Hola amigos, hoy quería traerles un artículo que fue publicado por un paleontólogo muy conocido, Nicholas Longridge, en The Conversation, que es una revista de divulgación científica. Con respecto a este artículo, no es un paper, es algo de especulación científica, por lo tanto es opinable. Y lo que se pregunta Nick aquí es si los dinosaurios podrían ocupar el lugar que nosotros tenemos hoy en día como seres inteligentes que producen herramientas o no. Hace 66 millones de años, un asteroide golpeó la Tierra con la fuerza de mil millones de bombas atómicas y cambió el curso de la evolución. Los cielos se oscurecieron y las plantas dejaron de hacer la fotosíntesis y murieron. Luego, obviamente, también perdieron la vida los animales que se alimentaban de ellas. La cadena alimentaria colapsó y se trató de una gran extinción masiva. Cuando el polvo se asentó, todos los dinosaurios, exceptuando un grupo de aves, se habían extinguido. Sin embargo, este acontecimiento aparentemente catastrófico hizo posible la evolución humana. Los mamíferos sobrevivientes prosperaron, incluyendo a los pequeños protoprimates, que evolucionarían hasta convertirse en nosotros. Imaginemos ahora que el asteroide hubiera fallado y que los dinosaurios grandes hubieran sobrevivido. ¿Se pueden imaginar a estos raptores altamente evolucionados plantando su bandera en la Luna? ¿Y a los dinosaurios científicos descubriendo la relatividad o discutiendo sobre un hipotético mundo en el que increíblemente los mamíferos se apoderarían de la Tierra? Este planteamiento puede sonar a ciencia ficción de la mala, pero contiene algunas cuestiones profundas y filosóficas sobre la evolución. ¿Estamos acá por casualidad? ¿Era inevitable la evolución de seres inteligentes que usan herramientas? Nuestros cerebros, herramientas, lenguaje y grandes grupos sociales nos convierten en la especie dominante del planeta. Hay 8.000 millones de Homo sapiens repartidos en todos los continentes. Hemos modificado la mitad del suelo terrestre para alimentarnos. Se podría argumentar que criaturas como los humanos estaban destinadas a evolucionar. En la década de 1980, el paleontólogo Dale Russell propuso un experimento mental en que un dinosaurio carnívoro evolucionaba hasta convertirse en un usuario inteligente de herramientas. Este dinosauroide era de cerebro grande, con pulgares oponibles y caminaba a heridas. No es imposible, pero es poco probable. La biología de un animal, su punto de partida, limita la dirección de su evolución. Si dejamos la universidad, probablemente no seremos neurocirujanos, pero puede que nos convirtamos en artistas, actores o empresarios. Los caminos que tomamos en la vida abren unas puertas y cierran otras, y esto también ocurre en la evolución. Consideremos el tamaño de los dinosaurios. A partir del Jurásico, los dinosaurios saurópodos, prontosaurus y similares evolucionaron hasta ser gigantes de 30 a 50 toneladas y hasta 30 metros de largo. Esto supone 10 veces el peso de un elefante y la longitud de una ballena azul. Este crecimiento se produjo en varios grupos, incluyendo a los diplodocos, a los brachiosauridos, a los turiasauridos, mamenquisauridos y titanosauridos. Y ocurrió en diferentes continentes, en diferentes épocas y en diferentes climas, desde desiertos hasta selvas tropicales. Pero otros dinosaurios que vivían en estos mismos entornos no se convirtieron en supergigantes. ¿Qué tenían en común entonces? Que eran saurópodos, algo en la anatomía de los saurópodos, como los pulmones, los huesos huecos con alta relación fuerza-peso, metabolismo o todas estas cosas juntas, desbloqueó su potencial evolutivo, les permitió crecer de una manera que ningún animal terrestre había hecho antes ni ha hecho después. Del mismo modo, los dinosaurios carnívoros evolucionaron repetidamente hacia enormes depredadores de 10 metros y varias toneladas. A lo largo de 100 millones de años, esto ocurrió con los megalosauridos, los halosauridos, los cárcarodontosauridos, los neovenatoridos y finalmente los tiranosauridos evolucionaron hacia gigantescos superdepredadores situados en lo más alto de la cadena alimentaria. A los dinosaurios se les dio bien construir cuerpos grandes, pero no cerebros grandes. Inclusive los dinosaurios del Jurásico, como Alosaurus, Stegosaurus y Brachiosaurus, tenían cerebros pequeños. A finales del Cretácico, 80 millones de años después, los tiranosaurios y los hadrosaurios al fin lograron desarrollar cerebros más grandes. Pero a pesar de su tamaño, el cerebro del T-Rex pesaba 400 gramos. Y por hacer una comparativa, el Velociraptor tenía un cerebro de 15 gramos y el cerebro humano 1,3 kg. Con el tiempo, los dinosaurios entraron en nuevos nichos, los pequeños herbívoros se hicieron más comunes y las aves se diversificaron. Las formas de patas largas evolucionaron más tarde, lo que sugiere una carrera armamentística entre depredadores de pies ligeros y sus presas. Los dinosaurios parecen haber tenido una vida social cada vez más compleja. Empezaron a vivir en manadas y desarrollaron cuernos elaborados para luchar y exhibirse. Sin embargo, al final, su camino suele coincidir. Siempre evolucionan hacia herbívoros gigantes y carnívoros con cerebros pequeños. No hay nada en 100 millones de años de historia de los dinosaurios que sugiera que habrían hecho algo radicalmente diferente si el asteroide no hubiera intervenido. Probablemente seguiríamos teniendo herbívoros supergigantes de cuello largo y enormes depredadores tipo tiranosaurio. Puede ser que hubieran desarrollado cerebros ligeramente más grandes, pero hay pocas pruebas de que hubieran evolucionado hasta convertirse en genios. Tampoco es probable que los mamíferos los hubieran desplazado, ya que los dinosaurios monopolizaron sus entornos hasta el final cuando el asteroide impactó. Los mamíferos, por su parte, tenían otras limitaciones. Nunca evolucionaron hacia herbívoros y carnívoros supergigantes. Sí había algunos animales grandes, pero no supergigantescos. Lo que sí, desarrollaron repetidamente cerebros grandes. Orcas, cachalotes, ballenas barbadas, elefantes, focas, leopardo, simios. Se dotaron de cerebros masivos, tan grandes como los nuestros o más. En la actualidad, unos pocos descendientes de los dinosaurios, aves como cuervos y loros, tienen cerebros complejos. Pueden utilizar herramientas, hablar y contar. Pero son los mamíferos, como los simios, los elefantes y los delfines, los que han desarrollado los cerebros más grandes y los comportamientos más complejos. Entonces, ¿la eliminación de los dinosaurios garantizó que los mamíferos desarrollaran la inteligencia? Bueno, probablemente no. Los puntos de partida pueden limitar los destinos finales, pero tampoco los garantizan. Por ejemplo, Steve Jobs, Bill Gates y Mark Zuckerberg abandonaron la universidad. Pero si abandonar la universidad nos convirtiera automáticamente en multimillonarios, todos los que la abandonaron serían ricos. Inclusive, empezando en el lugar adecuado, se necesitan oportunidades y suerte. La historia evolutiva de los primates sugiere que nuestra evolución fue todo menos inevitable. En África, los primates evolucionaron hasta convertirse en simios de gran cerebro y a lo largo de 7 millones de años dieron lugar a los humanos modernos. Pero en otros lugares, la evolución de los primates siguió caminos muy diferentes. Cuando los monos llegaron a Sudamérica hace 40 millones de años, solamente evolucionaron en más especies de monos. Y los primates llegaron a América del Norte por lo menos 3 veces distintas. Hace 55 millones de años, hace 50 millones de años y hace 20 millones de años. Y sin embargo, no evolucionaron hasta convertirse en una especie que fabrica armas nucleares y teléfonos inteligentes. Muy por el contrario, por alguna razón, se extinguieron. En África, y solamente en África, la evolución de los primates tomó una dirección única. Algo en la fauna, la flora o geografía de África impulsó la evolución de los simios en primates terrestres de gran cuerpo, de gran cerebro, que utilizan herramientas. Inclusive, con la desaparición de los dinosaurios, nuestra evolución necesitó la combinación adecuada de oportunidad y suerte. Bueno amigos, espero que les haya gustado este artículo que les traje hoy, que realmente refuta la idea de que los dinosaurios podrían haber evolucionado en ser seres inteligentes con el transcurso del tiempo. Cuéntenme su opinión en los comentarios. Un abrazo muy grande y nos encontramos muy prontito. Un abrazo muy grande y nos encontramos muy prontito.